La llegada de Janet García al programa hoy causó polémica, pues a la chica del clima solo se le conocía por sus habilidades de instagramer, pero hoy se encuentra en el ojo del huracán por los rumores de un supuesto romance con Raúl Araiza. Muchos usuarios tacharon la presencia de Janet en la emisión matutina como un desesperado intento de atraer audiencia por parte de Televisa, pues la hermosa conductora tiene un cuerpo tonificado gracias a su constancia y esfuerzo en el gimnasio. Sin embargo, después de que el negro Araiza revelara que se encuentra en trámites de divorcio de su esposa Fernanda Rodríguez, los cuchicheos no se hicieron esperar. Pues algunos medios especularon que esto se debía a que el conductor andaba tras los huesitos de la chica del clima. Después de semanas en las que circularon estos rumores, finalmente Janet García alzó la voz y aseguró que lo único que la unía al negro Araiza era una bonita amistad y que nada tenía que ver con ser el motivo de su divorcio. De acuerdo con información recabada por el portal El Heraldo de México, Janet García reveló en una entrevista con televisión y novelas que no le preocupan los chismes porque ella sabe quién es. Creo que mientras tú sepas quién eres, a dónde vas y hagas las cosas bien, lo demás no debe afectarte. Janet García aseguró que le apena los comentarios que circulan en torno a la relación entre ella y el conductor. Además, se lleva muy bien con la exesposa de este. La hermosa conductora del matutino también explicó que su contrato con Televisa está a punto de expirar, así que no sabe si continuará en la emisión o si se irá a Estados Unidos. Según Janet García, su participación en hoy concluye en el mes de diciembre y se encuentra en un periodo de reflexión para buscar más opciones laborales, pues no sabe si renovará contrato en México u optará por estudiar actuación en el país vecino. ¿Qué opinas de los planes de Janet García? ¿Te gustaría seguirla viendo en la emisión matutina de Televisa? ¡Gracias!